Yo creo que ya puedo plantar ahora y me borde No hay gente, eh Vale, está detrás ¿Y eso? Lo veo, lo veo en frente Ya está, está dado el bot Detrás, detrás, está con pistola clavo A cruz de izquierda Lo veo Se ha pirado, ¿no? Este se ha pirado No, 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 en el hueco lo tiene, no Se ha ido por el túnel Ha metido, ha matado uno ahí abajo ¿Te ha matado? No Ahora sí Están en el metro, están en el montón de tierra Me estoy pirando A la izquierda, ¿lo ves? No Voy a 20 ¿En el muro? Lo veo Me está disparando a otro con arco, tío No, es este No, no, me ha matado un tío con arco detrás Me ha matado He matado a este que te mató Nada, tenía dos tíos más encima ¿No hay huevos, bro? Vale, aquí hay huevos Siete huevos Por favor ¡Oba! Ahí van los huevos, borde, ¿eh? Prepárate Un tío con arco arriba, ¿eh? Ya, pero ya Está cogiendo huevos Aquí tienes un montón de huevos, ¿eh? Ya, ya Pero el del arco me va a matar, ¿eh? Y eso ya Caballo Viene un caballo No cojas mis huevos Tira para allá, hijoputa ¿Vas a ir a un arco? Hijoputa Gita el de arriba ¡Ahora sí, bro! ¡Ahora sí! Vale Tengo cuatro cestas, borde ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Una corredera? Una corredera me ha salido de una cama ahí, verde Toma, toma la corredera, tú Oye, se te ciclan las cestas Me guardo dos, nada más, ¿no? Toma Así disimula eso que haya Hijo de mierda Pero si está la mochil ¿La de esa? ¡Ay, mía! Viene uno, viene uno Flecha, tío ¡Viene, viene uno! ¡Que no tengo flechas! ¡Lo escucha aquí! ¡Ah! ¡Que no tengo flechas! Y yo arco Voy a cancelar el mío Vámonos pa' casa La escopeta va a partir ¡La recicle! ¡Trescientos de tela, amigo mío! ¡No voy a ir tocando tela Hace mucho tiempo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí abajo! ¡Quita uno! ¡Quita el otro! ¡Va! ¡Va! ¡Va a matar con el remo, tío! ¡Buah! ¡Me está golpeando, eh! ¡Llevan mucho! ¡Yo no! ¡Me ha rematado, eh! ¡No, una! ¡Me la juego, borde! Si el problema vuelve solo, ¿sabes? No, no Tengo el saco ahí Ese de ahí ¿Tú qué llevabas? El arquito y... No es que yo no... ¡He muerto, bro! ¡He muerto! ¡Me matan! ¡He muerto, bro! ¡No tu cuerpo, eh! ¡Te mata, no! ¡Buena! ¡Grande! ¡Vamos! ¿No me han looteado? ¡No! Llevan muchas cosas Pero no te vas looteando, eh ¡Va, posh! Tengo el revo Pero no tenía bala este tío, eh ¡Está aquí, bro! ¡Mi scra y todo! ¡Ahí vas todo! ¡Vámonos! Sí, llevo cosas Llevo cosas, una ¡Vámonos! Llevo dos hashes Sí, lo mío Tengo todo, tengo todo 300 de scra Ya tenemos las tier 2 con esto, eh Un tío delante ¡Vamos para casa! ¡Uh! ¡Que tiene arma! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me ha matado! ¡No te creo! ¡No te creo, bro! Me voy a bucear, borde ¿Dónde está, borde? Llévanme, llévanme al polo, bro Que tengo mucho Menos más ¿Por qué no vamos a casa, guardas Y después a polo? Venga, vamos Sí, mejor guárdalo en casa Toma esto por aquí Toma tu buzo Y yo para estas dos días y pirarme Pues no me apunto, la verdad Pero yo pienso que estas cosas Hay que apoyarlas, loco Pero bueno Ya está Me mata Me ha matado a borde ¿A ti también? Claro Necesito esa lona, ¿vale? Coge, coge la tela y te sube Pero chequee Si viene alguien me intento escapar Vale, ya he pillado tela para curarme Vale, en la botella de agua Apunta Me ha guardeado Te pusieran ya, ¿eh? Nah, lo pierdo todo Y hay otro Por las grúas Por las grúas En las grúas, sí Nada más mata a mí solo Se tirará por mí No sé Buah Mira, mira Viene a por mí Viene a por mí Lo pierdo todo Uh, la han grubeado La han grubeado, bro Me gustaría reciclarla, ¿verdad? Pero no, no hay manera No dejan Parece que ya no están Pues he vigilado, bro, de nuevo No me ve ahí, gente Si es que el whippet no va a avanzar Si yo no consigo reciclar esto Si es que ¿De qué me sirve a mi casa Tener los compos ahí? No me sirve, gente Me la pelan los compos Quiero irme con scrap Ya está ahí otra vez el Santiago, loco ¿Y otra vez está el Santiago ahí? Seguro que sí, sí Se ha metido en la refinería Donde la refi No lo he visto salir de la refi, ¿eh? Me voy Está cerrado Me voy Yo voy para lo menos para la tierra Vámonos para casa Va a soltar la caja, creo, ¿eh? Gracias, Nusca, por la sub Muchas gracias No No, no, no Están Pero fuera de la recicle, ¿eh? Fuera del edificio Están metiendo por el pasillo central Vale, los veo Toma ¿Con semi? Ese sí que la has visto, ¿no? Menuda castaña, loco El smurf este Me ha luteado entero, tío Qué pedazo de guapo ¿Los tienes ahí o qué? Sí, la recicle Y este chanela mucho, bro Sí, uno muerto Vale, intento subir, ¿eh? Este pavo lo sabía cien por cien, ¿eh? Tengo cinco balas, ¿eh? Estar semi ahí, pillo, tírate abajo Lo has luteado, lo has luteado, lo has luteado Ah, doscientos de radiación, tío Me ha matado a mí, ¿eh? Le he metido mucha Me levanto Nah, nah Doscientos de radiación, bro No sé No tengo sacos, tío Me ha matado Me voy a reciclar, anda Que voy a treinta de vida ¡Eh, eh, eh! Mucho lo recicle, bro ¡Borde! ¡Mucho! ¡Mucho! Voy a curarme, ¿dónde estás? Abajo Vale Me he metido aquí abajo Súbete al techo, bro What the fuck Estos que le han matado Y no han mirado la recicladura por fuera O algo, ¿sabes? No Con mil cuatrocientos de tela Vámonos De frisky Yo me he ponido un candado en la habitación, ¿eh, Tore? Esperamos a que vengan estos Con el farmeo ¿Qué hago con los ciento cincuenta log? Va a quedar log de mientras, si quieres Vale Triple mocha uno He matado uno Triple mocha, tío Y el otro Me mató Justo cuando piqueo Para mirar la puerta, tío Se está liando aquí ¿Vienes? Voy Aquí hay una Tommy, bro Tengo una Tommy ¿Dónde? Yo tengo un semi No la tengo ¿Dónde? No, no Que tú la tienes No tampoco con Tommy Sí Ah, vale Yo uno con semi No lo veo He puesto uno Llega mocha en hit, ¿eh? ¿Te he echado mocha? Me está andando a mí todo, tío Ya, le he metido mocha Hay uno aquí detrás del muro Detrás del árbol Vale, tengo Le estoy dando la vuelta Empi Vámonos Estoy yendo Un par de armillas frescas, ¿no? Nadie, tío No veo a nadie por el mapa, tío Luego Llevas algo Y se reproducen Tengo Tengo dos mil D ¡Gracias por ver! 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 ¡Vaya borrale pegada, cabros! Ah, no hay nada... Zeny, voy a intentar dipear, ¿vale? ¡Vale! Me abre Vale ¿Nos vamos entonces o qué? Vosotros sí, yo le quiero dipear Toma Buah, chaval Me han partido la cabeza Chan, el del raideo Ah, son ellos los que están raideando Un hashi en la casa de la izquierda, lo viste, ¿no? No, porque iba craftando las vendas Adelante Están saliendo hacia la casa morada El de techo me ha matado El otro lo deja 5 de vida El de techo me ha matado Mate a ese de bordo Al casi que estaba aquí en la casa Sí, sí, está atrás Vale, vale, vale Bro, os habéis dejado la puerta arriba abierta Me han dipeado una puerta Bro, que me han dipeado una puerta Ya está Estamos a gusto, bro, que lo sepáis No lo veo, bordo No lo veo, no lo veo Vete, Colque, vete Hay que salvar la casa Vuelve con esa arma Pues estamos jodidos, bro Ya lo está Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui a la etapa de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...